Está la detención de todos aquellos los que están aparentemente formando parte de una red criminal que encabezaría Nicanor Boluarte Segarra, el hermano de la presidenta. Es evidente que lo que se quiere en estas pesquisas y en estas investigaciones es que esta gente entre en contradicción y que de acá hayan colaboradores eficaces, filtrar sus testimonios que incriminen a Nicanor Boluarte y eso, como es obvio, Nicanor Boluarte per se no tiene ningún poder. El poder es de Dina Boluarte. Por eso es lo que les estaba comentando de este organigrama en donde hay una cabecita con un interrogante por demás significativo. Así que la situación está harto complicada de tensión preliminar para Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta, ¿no es cierto? Y por supuesto para Mateo Castañeda, que es, perdón, Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta y el hermano de la presidenta en Marrocado. Esa imagen también va a dar la vuelta al mundo porque están deteniendo al hermano de la presidenta, el abogado, para decir, obviamente, que la corrupta es ella. Una situación absolutamente complicada que le da una situación muy difícil al régimen. Son... A ver, noticia de último minuto y ya les confirmo. Detención preliminar de Nicanor Boluarte. Detención preliminar de Nicanor Boluarte. Son seis de la mañana con 41 en pantallas. La resolución en lo que toca la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, documento privado de levantamiento del secreto bancario, estas medidas resultan necesarias porque permitirán acceder a la información contenida en los equipos de almacenamiento y determinar el actuar delictivo de los investigados, así como conocer el movimiento patrimonial de los 22 investigados. Es decir, son 22 personas. Y si los mismos están asociados a los hechos materia e investigación por estas consideraciones de conformidad con las normas constitucionales y dispositivos legales señalados, el primer juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve declarar fundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público sobre la detención preliminar judicial incomunicada de ocho investigados hasta por el plazo de diez días naturales. Conforme al detalle, el primerito, Wilfredo Nicanor Boluarte Segarra, TNI 06811022, fecha de nacimiento, 18 de octubre del 59, 64 años, lugar de nacimiento, Chalhuanca, Iqmarae, Zapurímac, sexo masculino, estado civil, casado, grado de instrucción superior completa, ocupación abogado, estatura 1,65 metros, nombre de padres, Nicalor y Ercilia, es el hermano de Dinercilia. Domicilio Real, conjunto residencial Torre de San Borja, pasaje de Anela, Lomía Robles, número 127, departamento 202. Pero además, les quiero contar, y lo estoy poniendo en consideración de reporteros y de Shoney Stacey, Max Delgado, en este momento, todo el legajo, todo el legajo. ¿Qué cosa implica todo el legajo? Voy a tratar de leer porque los números y las letras son chiquitititas, ¿correcto? Allanamiento de bienes inmuebles, levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, cuarto, detención preliminar judicial de los investigados, existencia, organización criminal, ¿correcto? Estamos hablando de 22 personas. Por favor, la cantidad de gente es la siguiente, que se lo voy a poner a todos en consideración. Porque esto es súper importante, esta es primicia calentita, a nivel nacional, esta nadie la sabe, nadie la tiene. Atención, Shoney Stacey, estos son todos los que están fregados, estos son los 22 investigados. Ahorita les digo quiénes son, ¿no es cierto?, los que realmente se van en cana. Número uno, Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, último minuto. Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Luis Ortiz Marreros, Martín Silvio Carvajal Segarra, Zenobia Griselda Herrera Vázquez, Luis Alberto Guevara Bello, José Leopoldo Lozano Torres, Luby Angélica Navarro Bartra, Noriel Chincay Salazar, nueve, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, nueve, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, diez, Fernando Navarro Luna, Mateo Grimaldo es evidentemente Mateo Castañeda, Raúl Antonio Oliva Guerrero, Nixon Henry Hoyos Gallardo, Verónica Raquel Solorzano Quispe, Chilber Raúl Flores Fernández, Fidel Becerra Villalobos, César Eladio Paico Sánchez, diecisiete, Hilber Ulises Mostacero León Quique, ojo con este Mostacero, Francesco, pero es Francesco, perdón, es Francesco, F-R-A-S-H, Francesco Noriel Chingay Parodi, este debe ser algo del Mostacero, John Franci Zambrano Quispe, Víctor Hugo Torres Merino, Jorge Chingay Salazar, Edwin Ugarte Nina, sigo leyendo para seguir informando en tiempo real, para saber cuáles son los que se van adentro, la organización temporal de la red criminal, una construcción en donde se atribuyen, atención, influencias ilícitas, para contener, para tener órdenes de servicio en el Estado, por favor, pongo en consideración, esta es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, primer juzgado de investigación preparatoria nacional, noticia de último minuto, nadie la tiene, atención, acá está todo el cuadro, las personas vinculadas, ¿no es cierto? desde el tal Ortiz, el tal Oliva Guerrero, y todos y cada uno de los que, habrían estado inmiscuidos en esta red criminal, aparentemente comandada por Nicalor Boluarte, noticia de último minuto, en cada uno de los casos, hay una fundamentación, de qué hacían en esta organización criminal, y por qué se van adentro, aquí está, noticia de último minuto, este es el cuadro, en donde se sindica a Nicanor Boluarte, como el principal investigado y procesado, fíjense, este es el cuadro, yo lo que le estoy diciendo, es que yo le atribuyo veracidad, ¿no es cierto? al diseño, no a su contenido, porque sabemos que en Diviak, son capaces de hacer, algo espectacular, que no necesariamente tiene que ver con la realidad, porque un cuadrito es un cuadrito, pero fíjense en el detalle, esto pónganlo a full pantalla, siendo Nicalor Boluarte, el otro cuadro, por favor, si no estéis, y lo voy a explicar, inclusive para la gente que no está viendo, Willax y PBO, a lo largo y ancho de nivel nacional, tampoco lo están viendo, en algún lugar del extranjero, porque están en nuestra señal de radio, para la gente que lo está viendo, por televisión es más sencillo, para la gente de radio, no lo están, pero acá si ustedes se fijan, en este organigrama, el centro del organigrama, es Nicanor Boluarte, y arriba, han puesto con una, un pespunte, una cabeza, ¿no es cierto? con un interrogante, ese interrogante, sería Dina Boluarte, sería Dina Boluarte, que cosas están tratando, de ponerle las mazmorras a esta gente, forzar, que le impliquen a Dina Boluarte, y una vez implicada a Dina Boluarte, viene la vacancia, por incapacidad moral, seguimos informando, son 6 de la mañana, con 48, entonces, lo que queremos ver, es quiénes son, los que están en la danza, de la detención preliminar, porque ya le hemos hablado, quiénes son los 22 investigados, y estoy corriendo, porque es una resolución, comprenderán, de 192 páginas, entonces, voy a ir tratando de buscar, porque lo estoy haciendo, en tiempo real, la lista, de los detenidos, que me vayan ayudando, no solamente acá, sino aquí, que yo, ni todos los que están, en el chat grupal, porque entenderán, encontrar la lista, ya estoy en la página 149, no la encuentro, aquí está la foto, de las casas, de estos señores, es cierto, porque le toman foto, para que la gente sepa, dónde va a ir, es cierto, acá les envío, la foto, de los, de las casas, de los usodichos, y voy avanzando, con ustedes, para saber, cuál es la lista, de los detenidos, por lo pronto, ya les confirmé, la detención, de Nicanor Boluarte, y seguramente, lo vamos a ver, en breve, al señor, en Marrocado, vamos a la página, 181, no sé si Johnny, ya la puso o no, porque ahí está, la lista, de todos los implicados, ¿no es cierto? Esos son los inmuebles, aquí está la lista, el fundado, el requerimiento, detención, ¿correcto? Lo de Nicanor Boluarte, ya se los enseñé, ahora paso, a mostrarle, la lista, de los otros, que están siendo, en este momento, detenidos, está siendo detenidos, por favor, a full pantalla, los siguientes señores, además de Nicanor Boluarte, hasta con direcciones, están deteniendo, si es que ya no lo han detenido, salvo que se fuguen, Jorge Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Castañeda, también hay orden de detención, para Mateo Castañeda, el abogado de Ir a Boluarte, se va a las mazmorras, noticia de último minuto, estos señores, es un ataque directo y frontal, a la presidencia de la república, creo yo, que si hay un objetivo político acá, evidentemente, es la vacancia, por incapacidad moral, si detienen al hermano, y detienen al abogado, ya imagínese, lo que le queda a ella, estos son, además, detenidos, Víctor Hugo, Torres Medino, Víctor Hugo, Torres Medino, y Edwin Walter, Ugarte, Nina, atención señores reporteros, inclusive, se los estoy mandando, hasta con direcciones, papayita, se ordena la detención, también de Víctor Hugo, Torres Merino, Edwin Walter, Ugarte, Nina, acá los trascendentes, y los conocidos, detención preliminar, ordeno la incomunicación, de estas personas, por una vez, sean detenidas, lo cual tendrá, plazo máximo, de 10 días, se autoriza, judicialmente, del allanamiento, y de encerraje, con fines de registros personales, incluyendo ambientes abiertos, cerrados, registros vehiculares, etcétera, aquí están, todos los que están, en esta danza, noticia, de último minuto, noticia, en desarrollo, atención, estos son, los que están deteniendo, y en los que están, inclusive, siendo allanados, en este momento, les están incautando, las computadoras, sus carros, ¿no es cierto?, los celulares, de todos los que están, en la casa, porque puede haber, un celular, que esté en la casa, y que pueden decir, es del empleado, doméstica, no, ese, también, todititito, se va adentro, son, atención, son las 6, de la mañana, con 52, primicia, en exclusiva, para ustedes, aquí, y